Bueno, pues, este número, realmente, ¿cuál es? Este número quiere decir que está multiplicado por 1, 6, 2, 6, 0. 6, 0 es el torno de la coma, 6, 0 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, ¿vale? El número de notación científica, lo que tú haces, cuando tienes un número con mucho 0, lo que haces es dejar una sola cifra a la izquierda de la coma, ¿vale? Entonces, si tienes que correr la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pones 4, 5. Luego tienes que multiplicarlo, por tanto 0, como 10 a la derecha de la coma. Si la correo 6 veces, 10 elevado a 10. ¿Vale? Con el número 5 pasa lo mismo. 2, 4 por 10 elevado a menos 5. ¿Este qué número es? Si le debo el número negativo, tenemos que ponerle la coma para el infierno. ¿Vale? ¿Vale, seguí? Sí. ¿Vale, seguí? Sería de nuevo. 34 millones. ¿Por qué corre la coma? Si corre la 1, 2, 3, 4, 5. En el otro, lo que pasa. Tendré que correr la coma hasta que me encontré un número distinto de 0. ¿Qué es? Sería 2, 4, 4. con la coma 1, 2, 3, 4, 5, 5 y luego los ciudadanos son negativos ¿vale? ahora, operaciones con números de empatía en científica por ejemplo 3,2 por 10 elevado a 7 por 2 por 10 elevado a menos 4 cuando tengo que multiplicar lo que hago es multiplicar los números 3,2 por 2 es 6,4 y de las potencias y de las potencias y de las potencias pero puede resultar que por lo que sea 4,5 por 10 elevado a 5 por 3 por 10 elevado a menos 1 será 4,5 por 3 es 3,5 por 10 elevado a 5 menos 2 es 3 este número no está en la pasión científica ¿por qué? porque hay un número distinto de 0 hay dos números distintos de 0 antes de la coma entonces tendría que correr la coma una bala externa 1,35 por 10 elevado a lo que hago y ahora que hago y ahora que hago que correr la coma una ala para la izquierda tengo que sumar o restar exponentes sumar suma 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 1,25 por 2 elevado a 4 efectivamente suma Porque lo que he hecho es dividir este entre 10 para que es el mismo número que multiplicaste por 10. Y luego, lo otro que te enseño son las primeras. Por ejemplo, 3,6 por 10 elevado a 12 menos 4 por 10 elevado a 12. Yo no puedo sumar estos dos números. Si te pones para multiplicar y dividir, si puedo decir. Pero para sumar esto, te voy a tener aquí lo mismo que te enseño. ¿Vale? Entonces, la única manera es que yo siempre lo hago al mayor. Que es 12, aquí en este caso. Si tengo para aquí un 12, es que multiplicarlo por 10. Entonces, este número te voy a ir entre 10. Sería 0,4 por 10 elevado a 12. 3,6 menos 0,4, 3,8. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Yo? Yo. ¿Y qué es? ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Y qué es?